cuando se añaden varias fuentes de audio a una producción audiovisual suele ocurrir que al ser archivos diferentes la ganancia no es la misma en todos los archivos y como consecuencia cuando lo reproducimos el volumen va cambiando y no es constante incluso un archivo grabado con un mismo dispositivo puede tener partes donde la ganancia es mayor debido a factores externos que no podemos controlar en el momento en el que estamos grabando como por ejemplo puede ser que nos pase un autobús cerca de la cámara todos estos altibajos en el volumen hacen que la visualización de nuestros vídeos sea muy molesta en situaciones donde los cambios de ganancias son muy grandes el espectador va a estar todo el tiempo subiendo y bajando el volumen perdiendo en la mayoría de los casos el interés por lo que está viendo cómo se soluciona esto pues esto se soluciona gracias a la normalización de audio que lo que hace es aplicar una misma cantidad de ganancia a un rango de audio o a todo un archivo completo ya vimos en vídeos anteriores que adobe premiere cuenta con un medidor que nos muestra gráficamente la salida de audio medida en decibelio el decibelio es una medida muy subjetiva ya que no todo el mundo oye igual lo que para mí puede sonar muy alto para otra persona podría no serlo tanto un claro ejemplo es cuando nos sentamos en nuestro sofá para ver una película siempre 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 va a haber alguien que nos diga aunque no todos oímos de la misma manera así que somos todos capaces de percibir un pequeño incremento en el volumen de nuestro equipo de música pues bien a ese pequeño incremento de ganancia para que todos nos entendamos se le llama un decibel el medidor de audio no sitúa el valor de 0 decibelio en la parte superior de su escala de ahí hacia abajo todos los valores son negativos en edición no es muy recomendable sobrepasar los menos 6 decibelio por lo que cada vez que nos acerquemos a dicho valor o lo sobrepasemos el medidor no lo va a mostrar de color amarillo y en algún momento sobrepasamos los 0 decibelio el medidor no lo va a mostrar de color rojo para indicarnos que el audio está muy alto con riesgo a que distorsiones o se sature el sonido son vibraciones que se producen en el aire estas vibraciones cambian las presiones del aire generando ondas cuando no existe sonido el aire está totalmente quieto se representa con una línea horizontal y se le da el valor de 0 cuando existe un sonido estos cambios de presiones en el aire generan una onda como ésta esta sería una onda simple de un solo sonido sin embargo cuando salimos a grabar grabamos una gran cantidad de sonido que al unirse todos en una onda dan un resultado como éste cuanto más alejado estén los picos de la onda de la línea horizontal más volumen va a tener el audio en esa zona cuando normalicemos el software va a tomar como referencia los picos más altos y reducirá o aumentará toda la onda por igual hasta que el pico más alto llegue al valor al cual le hemos asignado que se normalice hoy veremos todas las opciones que nos da adobe premiere para normalizar el audio de nuestras producciones estás preparado para el ejemplo tengo tres archivos de audio en la línea de tiempo cada uno con una ganancia distinta vamos a reproducirlo y fijaros en el medidor de sonido como nos va a ir señalando los picos altos de cada archivo para verlo mejor voy a aumentar un poco el tamaño del medidor que como ya sabéis es tan fácil como pulsar en el medio de los dos paneles y arrastrarlo un poco hacia la izquierda una vez ajustado vamos a reproducir los archivos hoy me levantado muy temprano en una ciudad que no es la mía en lisboa portugal en compañía de mi cámara he caminado por sus calles y plazas vacías aún por despertar estatuas que duermen una ciudad casi sin vida tranquila y en paz cada archivo tiene una ganancia diferente y nuestro trabajo a continuación será dejarlos igualados para que a reproducirlo se escuchen todos con una misma ganancia vamos a pulsar con el botón derecho del ratón encima del primer clic de audio y seleccionamos la opción ganancia de audio en esta ventana tenemos cuatro opciones para poder elegir que las veremos a continuación en amplitud de pico adobe premiere nos indica el máximo nivel de ganancia medida en decibelio al que llega dicho clic en nuestro ejemplo para el clic de audio que tenemos seleccionado es de menos tres decibelios si lo reproducimos veremos que el máximo valor en decibelios que llega es justamente menos hoy me levantado muy temprano en una ciudad que no es la mía en lisboa portugal vamos a hacer lo mismo con el segundo clic de audio en este archivo el máximo pico es de menos 11 con 9 decibelios vamos a reproducirlo y a comprobarlo en el medidor de audio en compañía de mi cámara he caminado por sus calles y plazas vacías aún por despertar por último vamos a comprobar cuál es el máximo valor al que llega el tercer archivo de audio en este caso es 0 decibelios y al igual que antes vamos a comprobarlo en el medidor de audio estatuas que duermen una ciudad casi sin vida tranquila y en paz a partir de aquí una opción podría ser ajustar las ganancias de cada clic de manera manual para ello pulsamos en el clic de audio con el botón derecho y seleccionamos nuevamente ganancias de audio para realizar un cambio de ganancias vamos a fijarnos en las dos primeras opciones que tenemos en la ventana ganancia de audio estas son definir ganancia a y ajustar ganancia en en la primera vamos a definir qué cantidad medida en decibelios queremos aumentar o disminuir y en la segunda afinaremos un poco más la modificación anterior si lo vemos necesario para aumentar decibelios el valor que le debemos dar deberá ser positivo y por el contrario para disminuir decibelios el valor deberá ser negativo en este ejemplo voy a tomar el valor de menos 6 decibelios como base para ajustar mi clic de audio este valor dependerá del gusto de cada editor a la hora de elegir un valor de normalización normalmente se suelen usar valores entre menos 12 y menos 3 decibelios para ajustar la ganancia debemos antes fijarnos en la ganancia inicial que tiene el clic de audio en este archivo la amplitud de pico es de menos 3 decibelios por lo tanto si nuestro objetivo es llevarlo a menos 6 decibelios tendremos que disminuir la ganancia actual en 3 decibelios por lo que colocaremos el valor de menos 3 decibelios pulsamos aceptar y nuestro archivo se habrá ajustado para que el pico máximo de ganancia sea menos 6 decibelios hoy me levantado muy temprano en una ciudad que no es la mía en lisboa portugal si una vez modificada la ganancia queremos hacer una corrección porque por ejemplo creemos que en vez de menos 6 decibelios se escucharía mejor con menos 4 decibelios podemos ajustar el cambio que realizamos anteriormente para ello volvemos a la ventana ganancia de audio y seleccionamos ahora ajustar ganancia en como en nuestro ejemplo queremos que el resultado sea de menos 4 decibelios y actualmente lo tenemos en menos 6 decibelios tendríamos que aumentar 2 decibelios en positivo asignamos esos 2 decibelios en positivo en la opción ajustar ganancia en y pulsamos aceptar tras este ajuste si a continuación lo reproducimos veremos que el máximo pico de ganancia ahora será de menos 4 decibelios hoy me levantado muy temprano en una ciudad que no es la mía en lisboa portugal esta sería la forma de hacerlo manualmente aumentando disminuyendo la ganancia de cada archivo y ajustando lo posteriormente si fuera necesario sin embargo adobe premiere nos puede normalizar todos los archivos al valor que le asignemos vamos a seleccionar todos los archivos que queremos normalizar y volvemos a seleccionar ganancia de audio para ajustar la ganancia usamos las dos primeras opciones para normalizar nuestro audio usaremos las siguientes dos opciones normalizar pico máximo a y normalizar todos los picos a en las opciones de normalizar no tendremos que tener en cuenta los valores máximos de los picos de los archivos simplemente le asignaremos el valor final al que queremos que se nos normalice vamos a seleccionar la opción normalizar pico máximo a esta opción permite ajustar el pico máximo de la selección y adecuar la del resto del contenido de forma proporcional vamos a ajustarle una ganancia de menos 6 decibelios para seguir con el mismo valor que estamos usando en todo el ejemplo y pulsamos el botón aceptar el pico máximo se va a ajustar al nivel establecido en nuestro caso a menos 6 decibelios y el resto de los clips se van a ajustar proporcionalmente conservándose como veis la diferencia entre los clips si los reproducimos podemos comprobar que el mayor pico de todo el conjunto llegará como máximo a menos 6 decibelios hoy me he levantado muy temprano en una ciudad que no es la mía en lisboa portugal en compañía de mi cámara he caminado por sus calles y plazas vacías aún por despertar estatuas que duermen una ciudad casi sin vida tranquila y en paz esta opción nos puede ser útil para archivos que tienen una ganancia muy parecida pero en algunos puntos sobrepasan el valor en decibelios que le queremos asignar como máximo sin embargo cuando tenemos archivos con ganancias muy diferentes como en nuestro caso no es el mejor ajuste para elegir volvamos al principio seleccionamos todos los clips de audio y ahora vamos a seleccionar la opción normalizar todos los picos a y le vamos a dar el valor menos 6 decibelios con esta opción los ajustes en los picos se van a realizar en todos los clips de audio para que todos alcancen el nivel indicado fijaros que ahora cuando le demos a aceptar premiere va a ajustar todos los picos altos de cada archivo a menos 6 decibelios si lo reproducimos ahora si tenemos nuestro audio final completamente uniforme y ajustado a la ganancia que le hemos asignado quedando de esta forma perfectamente normalizado hoy me he levantado muy temprano en una ciudad que no es la mía en lisboa portugal en compañía de mi cámara he caminado por sus calles y plazas vacías aún por despertar estatuas que duermen una ciudad casi sin vida tranquila y en paz resumiendo tenemos los archivos originales y si le aplicamos la opción normalizar pico máximo a obtendremos el siguiente resultado donde el pico máximo se ajusta al valor que le asignemos y el resto se ajusta proporcionalmente conservando la diferencia de ganancia entre clic si le aplicamos al archivo original la opción normalizar todos los picos a los picos altos de cada archivo se han ajustado al valor que le hemos asignado quedando el conjunto de archivos con una misma ganancia bueno espero que este vídeo sobre la normalización del audio te haya sido de ayuda si es así no te olvides de dejar el like y suscribirte si no quieres perderte ninguno de los vídeos que están por llegar aprovecho este momento para saludar al colegio zafa funcadia de vuelva que me han pedido que por favor los saludos pues claro está aquí va mi saludo un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo